Música Hay que desarmarla y mirarla Mis hermanos estaban acá y yo iba a estar allá Yo tenía 40 años Mi papá era joven Yo me tenía que separar de ellos Mis padres estaban acá todavía Y claro, bueno Yo tenés la familia también No quería aprender a hablar en cartelán No me gustaba, me quería ir Me quedé porque venimos todas las familias de allá, porque teníamos las reintimas, entonces no me habría ido la mierda.